La presidenta de la República, Michelle Bachelet, acompañada por los ministros de salud Carmen Castillo y de obras públicas, Alberto Undurraga, llegó hasta la comuna de Cerro Navia para constatar el avance de los trabajos de reconstrucción del nuevo hospital Félix Bulnes, luego que sufriera graves daños tras el terremoto del 2010. Asimismo, la mandataria destacó el doble impacto positivo que tiene este tipo de obras para el país. Por un lado, son obras que benefician directamente a la población, en este caso con una mejor atención de salud. Pero por otro lado, algo muy importante, en una obra como esta se han generado empleos, muchos empleos directos e indirectamente. Son cerca de 830 empleos directos, cifra que se calcula va a alcanzar un pic de hasta 1.100 durante los próximos meses. En tanto, el presupuesto contemplado para infraestructura y equipamiento de la reposición del hospital Félix Bulnes es de 5.300.000 UF, recinto que beneficiará a los habitantes de las comunas de Cerro Navia, Quinta Normal, Renca, Loprado y Pudahuel. Este proyecto avanza al ritmo comprometido, estamos en un 40% de avance de su obra gruesa. Se estima que va a estar terminado el hospital para mediados o fines del 2018. El nuevo recinto de más de 120.000 metros cuadrados pasará de mediana a ser de alta complejidad. Su número de funcionarios aumentará de 1.200 a 1.973 trabajadores de la salud y tendrá un incremento de 324 a 523 camas de hospitalización. La decisión de este gobierno de haber podido ampliar este hospital para dar respuesta a un millón de habitantes es tremendamente importante. La capacidad para pacientes críticos del renovado Félix Bulnes crecerá en un 500%, pasando de 9 a 54 cupos para adultos, mientras que los 13 pabellones quirúrgicos contarán con tecnología de punta y se incorporarán 5 salas de parto integral, además de 44 box de consultas de especialidades.